Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León Dos policías fueron asesinados esta mañana en la parroquia Tarifa de San Borondón en Guayas Vamos por los detalles con Astrid Zingre que sigue el tema desde la ciudadela Huancavilca Norte Astrid, cuéntanos si es que ya hay detenidos por este hecho. Buenas noches Así es, Milton, buenas noches. Efectivamente hay dos detenidos en este caso Esto luego de que la Policía Nacional ubicara justamente el vehículo que se encuentra a nuestras espaldas y que estaría relacionado a este ataque armado Asimismo, después de que se llenara una vivienda justamente en Huancavilca Norte donde nos encontramos. Los aprendidos serían una mujer y un hombre de nacionalidad ecuatoriana Sobre este caso hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos La violencia continúa cobrando más víctimas en zona 8 Las víctimas esta vez son dos agentes policiales que fueron sorprendidos por tres sujetos mientras se encontraban desayunando en un comedor de la parroquia Tarifa del cantón San Borondón El hecho violento quedó registrado en una cámara de vigilancia en la cual se ve el momento exacto en el que los antisociales a bordo de una moto primero se meten en contravía después se bajan dos gatilleros quienes se disparan en contra de los uniformados le quitan sus armas de dotación y finalmente huyen Tengo que manifestar que en la mañana de hoy nos encontrábamos todos los jefes de distrito analizando las estrategias y las acciones y luego de la misma de esta reunión de trabajo todos salieron todos los jefes, entre ellos el oficial que era jefe del distrito San Borondón Al momento la policía analiza dos hipótesis sobre este caso Los armamentos aparentemente habrían sido retirados del lugar posiblemente por los antisociales también tenemos otras hipótesis al respecto que ya con las investigaciones iremos descartándolas Los agentes fallecidos son el cabo primero Cristian Enríquez tenía 13 años como servidor policial y desde hace 3 años fue trasladado al cantón San Borondón mientras que el mayor Cristian Granizo tenía 20 años de servicio en la institución y fungía como subjefe policial de Tarifa hace un año y medio Con estos dos casos la institución registra de lo que va de este 2023 13 uniformados asesinados en zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón en tanto que a nivel nacional la cifra aumenta a 61 Además de estos dos detenidos la policía continúa haciendo otros allanamientos en diferentes sectores de la zona 8 Esto para dar con el paradero de quienes serían los autores materiales de este ataque armado que silenció la vida de estos dos policías Hasta aquí la información compañeros amigos televidentes Ustedes continúan con más en estudio Buenas noches Buenas noches Astrid, gracias por la información Y les contamos, más de 10 mil municiones, granadas y explosivos encontró la policía solo en el pabellón 3 de la penitenciaría del litoral Les contamos los detalles en el siguiente reportaje Estas son más de las 10 mil municiones encontradas en apenas un pabellón de la penitenciaría del litoral Este decomiso se da tras una segunda intervención en el pabellón 3 del centro carcelario por parte de las fuerzas armadas Hemos tenido varios hallazgos, 19 pistolas, 4 fusiles, granadas de mano Municiones varios calibres Así lució la intervención Mientras las fuerzas armadas cumplían con su labor Los reos se encontraban en el piso sentados, sin camisa y con las manos sobre la cabeza Los pabellones se componen de dos plantas, en cada planta hay dos dormitorios Y en las diferentes paredes de las celdas es donde encaletan este tipo de armamento Entre tanto, en horas de la mañana de este viernes Los ciudadanos que habitan en los alrededores de la penitenciaría del litoral Aseguraban haber escuchado explosiones dentro del penal No obstante, desde el SNAI se aseguró que eran detonaciones controladas por la fuerza pública Y aunque los incidentes en este centro carcelario iniciaron el pasado 22 de julio Aún no se tiene una cifra exacta de los reos fallecidos Y es que por parte de la Policía Nacional aseguran que son 11 las personas, los reos que han perdido la vida Por parte de Fiscalía aseguran que son 31 Y a esto también se le suman los 29 restos humanos según la Policía Nacional Es importante destacar que el jueves también se decomisó tres drones altamente sofisticados Que iban a ser utilizados para ingresar al MAS a este centro penitenciario Los tres funcionarios de Contraloría que habían sido secuestrados fueron liberados por los delincuentes La noche del jueves Luego de la liberación la policía fue al punto para verificar que las víctimas no tengan afectaciones de su salud Según los uniformados no se entregó ningún valor económico por la liberación Por eso se investiga el confuso hecho El dueño de una lubricadora fue liberado por sus secuestradores Luego de que la familia pagara una fuerte cantidad de dinero Al menos tres intentos de secuestro se registraron en Durán Pese a que en ese cantón rige el estado de excepción En menos de 48 horas, tres intentos de secuestro se registraron en el cantón Durán Esto en medio de un estado de excepción que rige desde este lunes Así fue secuestrado un adulto mayor Dueño de una lubricadora en el sector del Arbolito En los exteriores de la estación de la cooperativa 16 de octubre Por más de dos días estuvo retenido por estos delincuentes La familia no presentó denuncia y tuvieron que pagar Grandes sumas de dinero en efectivo para liberarlo la mañana de este viernes Los allegados al afectado prefieren no pronunciarse por miedo a represalias Horas posteriores al menos tres delincuentes llegaron hasta un taller mecánico Donde con armas de fuego golpearon y amedrentaron a los trabajadores Se conoció que quisieron secuestrar a uno de ellos Sin embargo los antisociales no lograron llevárselo 24 horas después de estos casos Un hombre que llegaba a su domicilio se salvó de ser secuestrado por al menos cinco sujetos El hecho se registró en el sector de Panorama Los delincuentes vestían prendas similares a las de la Policía Nacional Y justamente así se identificaron El afectado logró ingresar a su hogar Los presuntos secuestradores se movilizaban en un carro de alta gama Con vidrios completamente oscuros Todos estos hechos se registran a plena luz del día En medio de una gran intervención policial y militar en Durán Tras decretarse un estado de excepción y toque de queda Que rige desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana Los resultados oficiales de las elecciones para la dignidad de presidente Se conocerían pasadas las 10 de la noche Así lo afirmó el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral Los resultados oficiales sobre las elecciones anticipadas Se conocerán entre las 10 y 11 de la noche del 20 de agosto Para esa hora ya se espera que exista una tendencia de la decisión de los ecuatorianos Vamos a tener que esperar que la carga de la información Más o menos sea equilibrada de acuerdo a la población de cada provincia Para tener cierta certeza de hacia dónde va el asunto Eso obviamente podría darse alrededor del qué sé yo 10, 11 de la noche Esto pese a que el escrutinio de los resultados comenzará a conocerse una hora y media después de cerradas las urnas Esas actas son escaneadas y ya esas imágenes suben Y ya se va totalizando esa información provisional Porque hasta que las actas no sean revisadas No se han ingresado los datos al sistema a través de los digitadores, etc. No son oficiales Para Medardo Oleas esto es de esperarse Sostiene que hay que tener paciencia si queremos resultados legales Y el contrato de votos se pone en un acta Esa acta tiene que ir obligatoriamente para el escrutinio provincial Donde la Junta Provincial Electoral hace el escrutinio de todas las actas que se han generado en la provincia Las actas de presidente y vicepresidente, asambleístas nacionales Y en este caso de la consulta de la SUNY Van al Consejo Nacional Electoral El cual tiene la obligación de hacer la sumatoria de los resultados de todas las provincias Porque es cierto es que la curiosidad, la necesidad, la noticia Les pueden obligar a querer conocer ese momento Pero yo prefiero conocer a las 11, 12 de la noche los resultados oficiales que no sean manipulados Según el orden de escrutinio primero se contarán los votos para el presidente y vicepresidente Luego para asambleístas nacionales Posterior para asambleístas provinciales Y luego la consulta popular Pero no se va a conocer esa misma noche quienes son los asambleístas Porque hay que aplicar la fórmula de Webster y todo el tipo de asignación de escaños Bueno es correcto, toda esa información obviamente tendrá que ser totalizada Para ir viendo los números y aplicando la fórmula Para ver cuantas representaciones tienen las organizaciones políticas más votadas Incluso la noche del 20 de agosto tampoco se conocerán los resultados sobre la consulta popular El Consejo Nacional Electoral aprobó 10 encuestadoras más Para que realicen pronósticos electorales en los comicios anticipados Y a la fecha hay una empresa aprobada para que haga el exit poll En la carrera carondelera hay ocho corredores y un sinnúmero de encuestas que los ubican arriba o abajo del podio Lo cierto es que mientras algunas campañas han difundido encuestas Inclusive unas que han sido desmentidas También hay encuestadores que entregan varios resultados Como es el caso de Álvaro Marchante Quien en Teleamazonas dio sus últimas cifras También veremos como incrementan la intención de voto También cambiando ya de voto como hemos visto Ya hemos visto que un candidato pierde el tercer lugar, pasa al cuarto lugar Pero ¿Cómo ver a las encuestas? Lo explica la consultora en comunicación estratégica Natalie Becerra Las encuestas no son un acto de fe No es de creer o no creer Es una herramienta metodológica y científica Las encuestas no te olvides que es una fotografía del momento No te está diciendo quien va a ganar y quien va a perder Lo que te está diciendo es en ese momento que está pasando Y ella aclara además que pasa con el hecho de difundir encuestas Cuando estás en la época electoral Suelen utilizarse para manipular la opinión pública Entonces estás creando aún más descrédito en la política como tal No en un candidato, sino en la política como tal El Consejo Nacional Electoral este viernes aprobó 10 encuestadoras más Cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6 del reglamento En consecuencia de esto, mi voto es a favor de aprobar su inscripción y registro Para realizar pronósticos electorales Es decir, en total hay 25 encuestadoras aprobadas 11 personas naturales y 14 jurídicas 15 fueron negadas Y en cuanto a Exitpol, solo una empresa está aprobada Y dos estarían por aprobarse La empresa aprobada es Centro de Investigaciones y Estudios Especializados Centro Inves Compañía Limitada Natalie Becerra recuerda que lo importante además es la lectura e interpretación No se trata solamente de tener los datos, sino de cómo los interpretas y cómo los utilizas Hay estos altos niveles de indecisión, el descrédito de la política y además el espiral del silencio Este voto que se llama el vergonzoso Que hay mucha gente que a lo mejor ya decidió por quién votar Pero como su círculo, la gran mayoría no es el candidato con el que se identifica No te dicen por quién van a votar Solo hasta el 22 de este mes podían solicitar inscripciones las empresas interesadas en realizar encuestas o Exitpol A 21 días de que finalice la campaña electoral, los candidatos a la presidencia de la república redoblan sus recorridos para buscar captar votos Este viernes los aspirantes a Carondelet priorizaron entrevistas en medios En tiempo de campaña cada hora cuenta y los candidatos a la presidencia de la república lo saben Este viernes la mayoría de aspirantes a Carondelet recorrieron la zona centro del país con diferentes actividades Luisa González de la revolución ciudadana se quedó en Cuenca Empezó el día con entrevistas radiales y reuniones con dirigentes de mercados y cámaras de la producción Necesitamos empleo todos, ustedes están produciendo y yo necesito que se genere empleo, estos trabajemos juntos Por Cuenca también estuvo Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede Ahí se reunió con representantes del sector lechero de Azuay y posteriormente con estudiantes universitarios Vamos a controlar en las fronteras para que no pasen por contrabando la leche que proviene de Colombia y del Perú Mientras que Jan Topic, el candidato de la Alianza PSC, Partido Sociedad Patriótica y Centro Democrático Encabezó caminatas por varios sectores de Quito, entre sus recorridos Nayón, Cumbaya y Tumbaco Por la capital de los ecuatorianos estuvo también Otto Sonnenholzner, el candidato de la Alianza Actuemos Empezó su día con entrevistas a medios de comunicación y luego participó de conversatorios y reuniones con dirigentes gremiales Aquí hemos preparado una propuesta seria que se enfoque en dar soluciones con sentido de urgencia a los graves problemas que enfrentamos los ecuatorianos Por su parte, Fernando Villavicencio deconstruye, visitó a la UCI y Sevilla en la provincia de Chimborazo Por la tarde participó de una cabalgata en la parroquia Sibambe Viene un gobierno de los productores, no de los intermediarios, pero vamos a privilegiar y a proteger la producción nacional Javier Herbas de Reto en la mañana estuvo en Cuenca en conversaciones con el sector hotelero y recicladores En la tarde viajó a Saraguro y Loja La campaña de cara a las elecciones anticipadas concluye el 17 de agosto El primer nivel, la medicina definitiva 24 horas Es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM Una radio de la cadena democracia Radio La Red 102.1 FM Y Radio Sucesos 101.7 FM En Guayas y Santelena Por Forever Music 92.5 FM RTP Radio 96.5 FM En Guayas y Santelena Y 98.7 en El Oro Seguimos, atención La Corte Constitucional emitió informes no favorables para los dos decretos ley enviados por el Presidente de la República El primero sobre el apoyo financiero en favor de los beneficiarios de créditos educativos para becas que está en coactiva El otro decreto ley era para la reestructuración empresarial, la llamada ley de quiebras La Corte Constitucional consideró que los decretos ley no cumplen con las condiciones necesarias para configurar una urgencia económica Con cifras, la agencia de regulación y control de energía tiene identificadas las gasolineras que tendrían un incremento en ventas que no podría justificarse Sin embargo, desde la Cámara de Distribuidores de Combustibles aseguran que la comparación no tiene sentido y defienden que sí están justificadas las ventas Son varias las gasolineras a las que se les impuso un cupo de galones de diésel Según explicó la Agencia de Regulación y Control de la Energía y el Ministerio del Ramo Debido a incrementos no justificados en las ventas No podemos mirar impasibles el mal uso de los combustibles Inmediatamente reaccionaron desde la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo Asegurando que esto les afecta y advirtieron riesgo de quiebra y desabastecimiento Sin embargo, la agencia tiene cifras sobre el incremento por gasolinera por cantón y por provincia Comparando los promedios de un periodo del año 2022 y del 2023 Así, en Bolívar es una gasolinera en Cañar 2 En Carchi, una gasolinera que por ejemplo pasó de vender 48.156 galones a 60.500 galones En Chimborazo son 5, en Cotopaxi una, en El Oro 7 En esta provincia una gasolinera en Zaruma pasó de 74.485 a 81.661 galones Y una gasolinera en El Guabo pasó de 226.538 a 252.907 galones En Guaya señalan que 16 gasolineras tuvieron incrementos no justificados Por ejemplo, una en Yaguachi pasó de 34.897 a 59.394 galones Y una en Daule de 406.162 a 456.564 galones En Imbabura hay 4, en Loja 4, en Los Ríos 1, en Manaví 5 Una en esta provincia subió de 59.931 galones a 68.116 En Morones, Santiago son 4 gasolineras señaladas En Napo 1, en Pastaza 2 Pichincha tiene 16 gasolineras señaladas por incremento injustificado Una en Calderón pasó de 128.917 a 160.500 galones Y una gasolinera en Cumbaya de 29.667 a 35.000 galones En Santo Domingo hay dos, al igual que en Tungurahua Según los gasolineros la comparación está mal hecha Y sí estaría justificado el incremento Hay un incremento del parque automotor Pero también el gobierno está haciendo una comparación Que en el año 2022, los primeros meses Todavía era un movimiento económico anormal Sin embargo, el ministro también habló de otro tipo de situaciones que les preocupa Salen llenos de combustibles Y también tiene la tentación de que pase un barco por ahí Y le dice, mire, señor pescador Usted compró en un dólar 75 este galón de combustible Yo le pago 7 dólares No pesque y véndame a mí Mientras existan estas diferencias de precios La posibilidad de un mal uso se puede dar al interno como al externo del país Lo cierto es que coinciden en algo En que si no hubiese subsidios Este tipo de situaciones no se darían causando pérdidas al país El pleno de la corte, del consejo de la judicatura Lanzó desde hoy el concurso Para la selección y designación de jueces y con jueces De la corte nacional de justicia La advertencia ha llegado desde varios sectores Que creen que hacer un concurso para la selección de jueces Y con jueces de la corte nacional de justicia En medio de un proceso electoral Podría generar un conflicto ético Veedores ciudadanos, ex autoridades del consejo de la judicatura Representantes de los jueces y abogados en libre ejercicio Creen además que con dos vocales de la judicatura En medio de un escándalo por supuesto tráfico de influencias Avanzar en la selección de jueces es al menos un despropósito El país está viviendo un proceso electoral Esto puede de alguna manera contaminar este proceso de designación Pero ni la alerta de la contaminación política del proceso Ni las graves acusaciones que enfrentan dos vocales Han sido motivo suficiente para frenar estas intenciones Y el concurso ha sido convocado por el cuestionado consejo de la judicatura Juan José Morillo y Maribel Barreno Ambos involucrados en supuestos palanqueos Y en un audio que habla hasta de repartos No se han ruborizado para liderar un concurso que requiere claridad Tráfico de influencias Lo que no garantiza de ninguna manera una actuación idónea en este concurso Deberían los señores vocales excusarse y permitir que actúen sus alternos Sin lugar a duda hay una comisión de selección Pero no seamos ingenuos Quienes son los que en definitiva van a determinar Quienes serán probablemente los futuros jueces Son los miembros del consejo de la judicatura Lo cierto es que contra vientos y marea La convocatoria está abierta desde este viernes Para que los aspirantes a jueces nacionales Hagan su postulación entre el 6 y el 19 de agosto Y sobre estos cuestionamientos solicitamos una reacción por parte Tanto de los vocales que están siendo procesados Por el presunto tráfico de influencias Como de alguna autoridad del consejo de la judicatura No obstante no logramos tener respuesta Tres de los 103 postulantes al cargo de Contralor General del Estado Se enfrentaron este viernes a impugnaciones ciudadanas Las objeciones coincidieron en una falta de requisitos La Comisión Ciudadana tiene dos días para emitir un informe Con al menos tres suspensiones a lo largo de la jornada Una por una falla en el internet Fue como se desarrolló este viernes La audiencia pública de impugnación A tres de los 103 postulantes al cargo de Contralor General del Estado En todas se argumentó la falta de cumplimiento de requisitos El señor impugnado tiene responsabilidad El ciudadano Oliver Giler Macías impugnó a 56 postulantes La Comisión Ciudadana de Selección dio paso a cuatro El primero fue el concursante Franklin Zambrano A quien se le cuestionó por una información que llegó precisamente desde la Contraloría Está pendiente la liquidación de intereses Información que se adjunta en anexo El aspirante aclaró que aquello data de cuando ocupó el cargo Director regional de Esmeraldas de la Contraloría General Por un proceso de auditoría que determinó que no se siguieron unas recomendaciones Para el orden de archivo institucional Dijo que fue resuelto Estoy hablando de una acción de control Ejecutada en el 2010 Que se me indique que es lo que tengo pendiente con Contraloría Y tiene pendiente tres dólares de intereses Dentro de las cinco impugnaciones aceptadas a trámite Dos fueron en contra del ex embajador en Londres Juan Falconi Puig El impugnante señaló que Falconi tiene indicios de responsabilidad penal de la Contraloría Por irrespetar normas jurídicas Insisto, nosotros no podemos tener ese documento porque eso es privado Pero el Congreso de Participación sí lo tiene De acuerdo a Falconi esto tiene que ver con un examen de la Contraloría Que determinó como recomendación Que se regule el comportamiento de las personas beneficiadas de asilo diplomático En ese entonces, Julian Assange Entonces de la embajada en Londres A este punto han pasado exactamente 10 años Ha caducado cualquier observación que quisiera hacer la Contraloría La Comisión Ciudadana de Selección tiene dos días para emitir un informe respecto a si acepta o no las impugnaciones En caso de hacerlo, el concursante tendrá tres días más para apelar esta decisión De ser ratificada la impugnación será descalificado automáticamente del proceso 204 millones de dólares suman las glosas confirmadas por la Contraloría Para un proveedor de la extinta Petroamazonas La entidad de control observó la suspensión y reprogramación injustificada De servicios que ocasionaron perjuicios al Estado Ya el pasado 6 de julio La Contraloría confirmaba una glosa por 51 millones de dólares Contra una firma proveedora de servicios Contratada por la extinta Petroamazonas en 2018 Este viernes a ese monto se le sumaron nuevas glosas Por 152,7 millones de dólares Que se desprenden de un examen especial A los procesos precontractual, contractual y de ejecución De los contratos para invertir en los campos menores Drago y Guantadureno Contraloría detectó que el proveedor Que tenía voto dirimente en el Comité Ejecutivo de Petroamazonas Reprogramó trabajos del Plan Anual de Inversiones 2020 Sin causales técnicas o económicas Aún cuando los representantes de Petroamazonas en el Comité no estaban de acuerdo Las actividades fueron suspendidas por 60 días Ocasionando que no se incremente la producción de los pozos Generando en suma un perjuicio de 204,6 millones de dólares para Petroamazonas Contraloría también estableció que la firma no cumplió con los planes de capacitación para el personal Con la venia de dos funcionarios que reprogramaron para 2021 Las capacitaciones que se debían impartir en 2020 Ambos fueron glosados con en suma 212 mil dólares Tanto ellos como la firma en cuestión sostiene Contraloría Pueden interponer recursos de revisión en la entidad O ante los tribunales de lo contencioso administrativo Seguimos amigos, el presidente Guillermo Lazo cumplió agenda en Napo En la parroquia Aguano del Cantón Tena Oficializó la entrega de apoyo económico a diferentes niveles de gobierno para la Amazonía Para obras prioritarias Hasta la parroquia Aguano en el Cantón Tena, provincia de Napo Llegó el primer mandatario donde cumplió agenda en el marco de oficializar la entrega de recursos del Fondo Común Amazónico Para proyectos regionales y alcance territorial A representantes de los GAD de la Amazonía Es dinero del Fondo Común Amazónico Que desde el inicio del gobierno Ya suma 135 millones de dólares Para 96 proyectos Aquí en la Amazonía Alrededor de 21 proyectos Con una inversión que supera los 41 millones de dólares La Secretaría Técnica de la Amazonía Hará realidad La ejecución de proyectos Gestión de las autoridades de diferentes niveles de gobierno En la Troncal Amazónica Pues vamos a recibir el monto de 5 millones de dólares Para una obra emblemática Puente sobre el río Macuma Paso al territorio Achuar Es una obra que he estado esperando casi 60 años Este proyecto es de la CTA Para lo que es los servicios básicos Esto lo vamos a llevar a lo que es la parte rural Más o menos 5 millones de dólares Estamos hablando de alrededor de un millón de dólares De tal forma que eso está destinado Para compensar en obras de saneamiento básico Fundamentalmente Que entendemos que es una de las prioridades De nuestro pueblo Desde la Secretaría Técnica Se dio a conocer Cuáles han sido Los trabajos efectuados en los últimos meses Pero también las inversiones Que ahora ven reflejados En cada una de las autoridades De los gobiernos seccionales Para ejecutar sus proyectos solicitados Hemos quitado esa contraparte Que había dentro del reglamento general de la CTA Y eso va a permitir que las juntas parroquiales Y las áreas de influencia directa Puedan también acceder a recursos Sin que tengan que entregar la contraparte De histórico lo calificaron los representantes De los diferentes niveles de gobierno A beneficiarios en este día En medio de la expectativa Y la participación de grupos de danza de la región Que engalanaron este momento Y este domingo A partir de las 6 de la mañana La capital de los ecuatorianos Tendrá 500 cierres viales Que permitirán el desarrollo De la segunda edición De la competencia ciclística Amateur Giro de Italia 10.000 funcionarios De la Agencia Metropolitana de Tránsito Garantizan la circulación De deportistas Y también los asistentes Al evento La Policía Nacional También desplegará Un dispositivo de seguridad Antes, durante y después De la competencia Con 666 servidores policiales Considerando que la primera salida Para 140 kilómetros Va a iniciar a las 6 de la mañana A las 6 y 10 La distancia de 85 kilómetros Y a las 6 y 20 La distancia de 46 kilómetros Cabe considerar que la Policía Nacional En los tramos Donde tiene la jurisdicción Estará responsable También con personal de tránsito En la E35 En la E28 Sobre la autopista Rumiagüe Y también la autopista Córdoba Galarza ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está listo